Estamos con Rodolfo Suárez recorriendo la obra emblemática de San Carlos que estamos haciendo a nuevo el Hospital Tagarelli, 7.000 metros cuadrados una infraestructura hospitalaria que no tiene nada, nada que envidiarla a los mejores establecimientos privados de Mendoza lo tendremos terminado para agosto, esperamos con dos salas de quirófano que no existían con anterioridad con muchísimos más consultorios, con más profesionales, con más servicios está preparado para los 20 años que vienen de San Carlos no sólo para atender las necesidades actuales, sino las del futuro inminente Además destacamos la calidad de la obra no se veían hace mucho tiempo obras hechas además con calidad así que eso también hay que resaltarlo, las cosas bien hechas cosas importantes y cosas bien hechas estamos haciendo que el Estado funcione estamos cambiando Mendoza